Iglesia. Esto puede significar cosas tremendamente diferentes para diferentes personas. Todos podemos tener una idea de lo que pensamos que es la iglesia. Todos hemos experimentado cosas relacionadas con la iglesia. Algo bueno y algo malo. El mundo de hoy, incluso en el ámbito cristiano, tiene su idea de lo que es y debe ser la iglesia. Entonces, ¿quién tiene la última palabra? ¿De quién depende? ¿Depende de cada uno de nosotros individualmente? Debemos entender quién es el autor de la institución. Dios ordenó tres instituciones en las escrituras. El número uno, el hogar. Y si queremos una comprensión de cómo administrar y organizar nuestro hogar, debemos ver lo que dice el autor de la institución al respecto. No depende de nosotros. Con razón, estamos como estamos. Gobierno es la segunda institución. En el libro de Génesis, Dios instituyó el gobierno a través de los patriarcas, jueces, reyes, etc. En Proverbios 21.1, la palabra de Dios dice, Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en el mano de Jehová. A todo lo que quiere lo imprime. Si queremos entender cómo se dirige y organiza nuestro gobierno, debemos ver qué dice el autor de la institución al respecto. Y por eso estamos como estamos. La iglesia es la tercera institución. Es una de las mejores partes de la vida cristiana. Si queremos entender cómo funcionar y se organizar la iglesia, así como debe de ser, debemos ver lo que dice el autor de la institución al respecto. Y durante los próximos servicios, veremos lo que dice la Biblia sobre la iglesia. ¿Por qué es importante? ¿Qué es la iglesia en el primer lugar? ¿Por qué la necesitamos? Abramos nuestras Biblias, por favor, en Mateo 16.18. Si usted recibió una Biblia hoy, es la página 510. Mateo 16. La página 510. Si usted recibió una Biblia hoy. En Mateo 16.18. La Biblia dice. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de las alas no prevalecerán contra ella. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre celestial, te pedimos que nos ayude. Ayude a estudiar la palabra de Dios. Habla a nuestro corazón a través de tu espíritu. Confórtanos con tu palabra y ayúdanos con tu verdad. Gracias por todos los que están aquí hoy en este día tan especial. En el nombre de Jesús. Amén. En Mateo 16.18. Jesús dice que edificará su iglesia sobre sí mismo. Es la iglesia de Dios edificada sobre sí mismo. La palabra Pedro en este versículo significa Petros. Una pequeña piedra. Y la palabra roca en este versículo significa Petra. Una roca grande. Jesús dijo es mi iglesia. La palabra iglesia es la palabra eclesía. Que significa una asamblea llamada fuera del mundo y llamada para Cristo. Veremos más acerca de esto al próximo servicio. Jesús llamó a un grupo de personas. Nos llamó a salir del mundo y nos llamó a venir a él. Este grupo se edificará en él. Es su iglesia. Y a lo largo de los evangelios hasta el libro de los hechos y el resto del Nuevo Testamento. Vemos el modelo a seguir para la iglesia local del Nuevo Testamento. Él podría haber elegido cualquier otra cosa para llevar su mensaje al mundo. Pero eligió la iglesia. Esto es lo que debemos seguir. Este es el modelo a seguir para nuestra iglesia. Esto es lo que debe ser la iglesia. No es nuestro modelo. Por lo que no tenemos derecho a definirlo nosotros mismos. Muchas personas dicen. Mi iglesia está en el bosque con la naturaleza. Mi iglesia está en mi barco. Es donde me pongo en contacto con Dios. Y yo les digo a estas personas. Ciertamente podemos tener comunión con Dios en cualquier lugar. Pero él ha establecido su iglesia para nosotros. No la instituimos nosotros. Entonces no podemos hacer lo que nosotros queramos. No es Burger King. A tu manera. Y en los próximos servicios veremos que ser parte de una iglesia. No es como si fuéramos miembros de cualquier organización. Mi pregunta para considerar hoy acerca de la iglesia es. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Realmente importa tanto? La respuesta es el título del mensaje hoy. La iglesia es preciosa. La iglesia es preciosa. La iglesia es preciosa. Vayamos a Efesios 5. Por favor. La página 623. Efesios. En su Biblia. Capítulo 5. La página 623. En su Biblia. Efesios 5. Versículo 22. La palabra de Dios dice. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. La cual es su cuerpo. Y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo. Así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Maridos. Amar a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Para sacrificarla. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa. Que no tuviese mancha ni arruga. Ni cosa semejante. Sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos. Deben amar a sus mujeres. Como a sus mismos cuerpos. Él que ama a su mujer. A sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Sino que la sustena y la cuida. Como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. De su carne. Y de sus huesos. Por esto. Dejará el hombre a su padre. Y a su madre. Y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola. Solo la carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto. Respecto de Cristo. Y de la iglesia. En este pasaje. Dios usa el ejemplo. Suprimo. De Cristo. Y la iglesia. Dice que. Una relación de marido y mujer. Debe reflejar. A Cristo. Y la iglesia. Fíjese que no es al revés. El esposo. Y la esposa. No son la imagen. La imagen. Y Cristo. Y la iglesia. No son los seguidores. Pero. Miro. Miren lo que dice. El versículo 25. Maridos. Amar a vuestras mujeres. Así como Cristo. Amó a la iglesia. Y se entregó. A sí mismo. Por ella. Cristo. Amó tanto. A la iglesia. La iglesia. Que instituyó. Edificó. Sobre sí mismo. Y dijo. Que era suya. Que se entregó. A sí mismo. Por ella. Me atrevería. A decir. Que la iglesia. Es preciosa. Para Cristo. Aunque. Ir a la iglesia. No lo salva. Pero es muy importante. Para Dios. Y vital. Para nosotros. Como cristianos. La iglesia. Es preciosa. Número uno. Cristo. Llamó. A la iglesia. Cristo. Llamó. A la iglesia. Para encontrar. El comienzo. De la iglesia. Todo lo que debemos. Hacer. Es ver. Los primeros momentos. Del ministerio. De Jesús. En la tierra. La iglesia. Comenzó. Con Jesús. Y la primera. Asamblea. Que se reunió. Fueron sus discípulos. Vayamos. A Mateo. Cuatro. Mateo. Cuatro. Una página. Quinientos. Mateo. Cuatro. Versículo. Dieciocho. Mateo. Capítulo. Cuatro. Versículo. Dieciocho. La Biblia. Dice. Adando. Jesús. Junto. Al mar. De Galilea. Vio. A dos hermanos. Simón. Llamado. Pedro. Y Andrés. Su hermano. Que echaban la red en la mar. Porque eran pescadores. Y les dijo. Venir en pos de mí. Y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces. Dejando al instante. Las redes. Les siguieron. Delicamos. Pasando de ahí. Vio a otros dos hermanos. Acabó. Hijo de Zebedeo. Y Juan. Su hermano. En la barca. Con Zebedeo. Su padre. Que remendaban. Sus redes. Y los llamó. Y ellos. Dejando al instante. La barca. Y a su padre. Le siguieron. Dedicamos. Dedicamos. Dedicaremos mucho más tiempo a este. El próximo servicio. Pero. Es importante ver. Que una iglesia. Es una asamblea. Llamada. Fuera del mundo. Y armada. Para Cristo. Esto. Separada. A la iglesia. De cualquier otra organización. No es para seguir a nadie más. Que a Jesús. Entonces. ¿Por qué es tan importante la iglesia? Porque Jesús llamó a la iglesia. Para sí mismo. Y. Quiero. Ser parte. De ella. Número dos. La iglesia es preciosa. Número dos. Cristo. Compró. La iglesia. Vayamos a Hechos. Capítulo. Veinte. Hechos. Veinte. La página. Quinientos. Oyeinta y ocho. Hechos. Veinte. Versículo. Veintiocho. En Hechos. Veinte. Veintiocho. La palabra de Dios dice. Por tanto. Mira por vosotros. Y por todo el rebaño. En que en el Espíritu Santo. Os apuesto. Por obispos. Para apresentar. La iglesia del Señor. La cual. Él ganó. Por su propia sangre. Vemos. Muy claramente. Aquí. Que Cristo. Compró. La iglesia. Con su propia sangre. Así de preciosa. Así de preciosa. Es la iglesia. Para Dios. Tan preciosa. Que estuvo dispuesto. A dar su vida. Por ella. Como. Él compró la iglesia. Con su sangre preciosa. Le pertenece. A él. Una. Ilustración. Cuando. Compro algo. Me siento. Orgulloso. De ello. Especialmente. Los. Artículos. Más. Grandes. Y le. Puedo. Dejar. Que lo use. Puedo. Permitir. Que lo. Disfrute. Pero. Es mío. No. Lo trate. Como. Si. Fuera. Suyo. Porque es mío. Está bien. Así. Cristo. Compró. La iglesia. Entonces. Le pertenece. A él. Una. Otra. Ilustración. Hay. Alguien. O. Algo. Por lo. Que. Estaría. Dispuesto. A morir. Esa. Persona. O. Cosa. Es preciosa. Para usted. Así. De preciosa. Es la iglesia. Para Jesús. Podemos. Hablar. De mi iglesia. En el sentido. De. Que. Pertenecemos. A la iglesia. Pero. Nunca. Debemos. Olvidar. Que la iglesia. Le pertenece. A Cristo. Y ahora. Cuando voy. A la iglesia. Debo. Recordar. Que le pertenece. A él. Debo. Asistir. Fielmente. Para. Adorarlo. Debo. Asistir. Fielmente. Para. Aprender. De su palabra. Debo. Asistir. Fielmente. Para. Tener. Comunión. Con. Otros. Cristianos. Y. Debo. Asistir. Fielmente. Para. Honrar. Al. Señor. Porque. Tan. Importante. La iglesia. Porque. Cristo. La compró. Con su propia sangre. Y quiero. Ser parte. De ella. La iglesia. Es preciosa. Cristo. Llamó. A la iglesia. Cristo. Compró. La iglesia. Número 3. Cristo. Comisionó. A la iglesia. Vayamos. Vayamos a Mateo. 28. Mateo. 28. La página. La 520. Mateo. 28. Versículo. 19. Mateo. 28. Versículo. 19. La palabra de Dios dice. Por tanto. Ir. Y hacer discípulos. A todas las naciones. Bautizándolos. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Enseñándolos. Que guarden. Todas las cosas. Que os he mandado. Y aquí. Yo estoy con vosotros. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Amén. En este pasaje. Jesús está dando sus instrucciones finales. Antes de ascender al cielo. Le dice a la iglesia que lleve el evangelio a todo el mundo. Esta comisión se da en todos los evangelios. Así como en el libro de los hechos. La iglesia es tan preciosa para Cristo. Que él le ha encomendado una tarea muy importante. El vehículo. En el que Dios quiere enviar su mensaje. Es la iglesia. Y por cierto. Recuerda el primer versículo de hoy. Las puertas del Ares no prevalecerán contra ella. Ningún rey. Ningún gobierno. Ninguna otra institución. Ninguna organización. Ninguna ley. Ningún hombre. Ningún congreso. Ningún presidente. Ninguna autoridad. Ningún poder. Podrá jamás detener a su iglesia. Y a la iglesia. Se la ha encomendado la tarea de llevar el evangelio a todo criatura. ¿Por qué es tan importante la iglesia? Porque Cristo le dio a la iglesia una comisión que cumplir. Y quiero ser parte de ella. Y finalmente. Número cuatro. La iglesia es preciosa. Número cuatro. Cristo debe tener la preeminencia en la iglesia. Vayamos a Colosenses uno. Colosenses uno. La página 627. Colosenses uno. Colosenses uno. Dieciocho. La palabra de Dios dice. Y él es la cabeza del cuerpo. Que es la iglesia. Él que es el principio. El primogénito de entre de las muertas. Para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. ¿Y qué significa esto para mí? La iglesia ciertamente satisface muchas necesidades en la vida de un cristiano. Y las veremos específicamente en el próximo servicio. Pero la iglesia no existe solo para nosotros. La iglesia no está aquí para hacer lo que yo quiero. La iglesia existe para glorificar a Dios. Él debe tener el primer lugar. Por eso es tan peligroso para nosotros elegir una iglesia que nos guste basándonos en nuestras propias preferencias. No somos los autores de la institución de la iglesia. No podemos mirar a la iglesia para ver que podemos obtener la preferencia de la música, el estilo de la predicación, el banco o asiento favorito. La gente que no me habla es Cera. Porque debemos recordar que la iglesia se trata de Jesús. Venimos a la iglesia para adorar a Dios, para aprender de su palabra, para tener compañerismo con nuestros hermanos. Si solo estoy buscando una iglesia donde me sienta bien, no me quedaré. Y si lo hago, no creceré espiritualmente. No se trata de mí. Debe tener él la preeminencia. Cuando salimos de la iglesia, ¿cuál es nuestra respuesta inicial? ¿Cómo me siento? ¿Me gustó ese mensaje? ¿Ese estilo era adecuado para mí? ¿Cuánto tiempo duró ese servicio? Cuando estoy considerando si ir o no a la iglesia, ¿cómo me siento? ¿Tengo tiempo? ¿Me ayudará? ¿Me conviene? Todos estos factores me enseñan en quién yo creo que debería tener la preeminencia. ¿Cómo es su iglesia a la que él ordenó y compró? Él está a cargo. ¿Cómo se trata de él? La iglesia no es una idea del hombre y no es una parte opcional del crecimiento de un cristiano. ¿Por qué es tan importante la iglesia? ¿Por qué se trata de él? Y quiero ser parte de ella. Pastor, puedo adorar a Dios por mi cuenta. No necesito la iglesia local. Cuando esta es mi actitud, estoy ignorando por completo el amor de Dios y su énfasis en la iglesia. Cuando amo y me comprometo con la iglesia local, estoy mostrando mi amor y compromiso con lo que es preciosa para Cristo. Hoy hemos aprendido que la iglesia es preciosa para Cristo, pero ¿qué significa ser cristiano? Saber quién es Jesús no es suficiente para convertirte en cristiano. Ir a la iglesia no te salvará. Vivir una buena vida no te salvará. Estar en una buena familia no te salvará. Decir tus oraciones no te salvará. Ningún líder religioso puede salvarte. La Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por la fe y esto no de los otros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se glorie. Si murieras hoy, ¿estás 100% seguro de que irías al cielo? Jesús te ama y murió en la cruz por tus pecados. También resucitó tres días después y regresará pronto. Él es la única esperanza que tenemos de llegar al cielo. No depende de tus obras para salvarte. Depende completamente de lo que Él hizo en la cruz por ti. Pondrás tu fe en Él para que te salve hoy. Vamos a orar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!